Negra no vayas a evitar, cederme lo que te pedí Porque me va a tocar sufrir, penas antes de comenzar Recuerdo haberle dicho así, negra no te vaya enojar Recuerdo haberle dicho así, negra no te vaya enojar Ay si yo te abrazo en chanza, ay si yo te beso en chanza Si te pellico en chanza, ay si yo te muerdo en chanza Si en chanza es como se comienza la cosa Me digo te voy a aceptar, pero me guardas el secreto Trata de ser lo más discreto, porque mi papá es una vaina Poquito a poco fue cediendo y me dijo cuando bailaba Poquito a poco fue cediendo y me dijo cuando bailaba Mira aquella muchacha como se ha puesto negro Son miradas de celos, suspendamos la chanza Son miradas de celos, suspendamos la chanza Al visitarla mi saludo, fue con besos y abrazos fuertes Ella dijo con disimulo, negro no seas tan imprudente Cada cosa tiene su sitio, vamos pa' donde no haya gente Cada cosa tiene su sitio, vamos pa' donde no haya gente Ahí comenzó lo bueno, mil caricias en chanza Nos pusimos de acuerdo, hicimos todo en chanza Nos pusimos de acuerdo, ahí hicimos todo en chanza Hasta ahí fue el final, de ahí, para allá, yo no soy más Hasta ahí fue el final, de ahí, para allá, yo no soy más